Nuestro país se encuentra hoy en las condiciones típicas de la época lluviosa. Entre el día de ayer y hoy, solamente tenemos 19 reportes por inundación, principalmente en Quepos, Parrita y Golfito. Continuamos teniendo comunidades aisladas y los comités municipales de emergencia trabajan arduamente para llevarle la asistencia a las personas que se encuentran en estas comunidades, entre ellas Violey, Agua Caliente y Hamacas. Para la tarde de hoy esperamos lluvias, especialmente en la vertiente del Pacífico. Dichosamente, tenemos una importante reducción de las personas en albergues. Tuvimos un máximo de más de 850 personas, sin embargo, hoy solamente 187 se encuentran albergadas. Las demás ya regresaron a sus hogares. Los que continúan habilitados están principalmente en la zona sur, donde se mantiene la alerta roja. Mientras que la zona norte, incluyendo Sarapiquí, distritos de Paquera, Cóbano y Jicaral, así como las islas del Golfo de Nicoya y Pacífico Norte, mantienen la alerta verde. Importante recordar que tenemos que seguir atentos a las recomendaciones de las diferentes instituciones, como los comités municipales de emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia o el Instituto Meteorológico Nacional. Mantenerse alerta, especialmente si se vive en zonas cercanas a los ríos o en zonas típicas de deslizamiento. En caso de una emergencia, por favor llame al Sistema de Emergencias 911.